Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy he llegado a gran campeón en basquetbol o hoops, como le quieran llamar. Chicos, vamos a estar jugando con mi amigo Nemorph, el cual es un grande tiktoker y streamer en Twitch. Si lo quieren seguir, aquí van a ver las redes. Y chicos, vamos a estar haciendo un sorteo de mil créditos en mi Instagram. Únicamente van a tener que ir a mi Instagram, darle follow, un like y comentar en la foto que voy a poner ahí. Y recuerden taker a un amigo. Y sin más que decir, comencemos con el video. ¡Vamos allá! No se olviden chicos que en RL Exchange pueden comprar todo tipo de objetos para Rockleek. Esta es una página exclusiva para objetos de Rockleek. Con el código MYSTIC les van a dar un 3% de descuento en todas sus compras. Si tienen dudas, la página tiene un chat en tiempo real para asistirles. Además, cuenten con un sistema para obtener dinero gratis, lo cual significa inventario gratis. Más información en la descripción. Y chicos, esta es la primera vez que digo esto. Solamente el 30% de los usuarios que ven mis videos están suscritos. Así que si no están suscritos, por favor, denle al botón de suscribirse. A mí me pasa que se me olvida. Así que nada, los dejo con el video. ¡Vamos allá! No llega, no llega. Ok. A ver, ¿es así? ¡No! ¿Por qué votó así? ¿Es en serio? ¡No! ¡Y vota ahí! ¡No! ¡No! Le paso a uno, pero queda lo de atrás. ¡Qué buen toque! ¿Eso puede ser gol? No creo. ¡Ahí estamos! ¡Buenardo! ¡Qué buena! Carreamos. ¿Tío? ¿Por rayos? Se lo regalé. Se lo regalé. ¡No! Se lo pasé. ¡Busca mi control! Pues queda... ¡Ojo! ¡No! Yo muy lento. ¿Ojo? ¡Ojo! ¡No! ¡De nada! ¡Es serio! ¡Remontaste! Pues... ¿Puedes? No, pues el gol es que soy buenísimo. ¡No es cierto! ¡Vamos! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya! 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 ¡Por favor! ¡Me carriaste los tres goles! ¡Me pesa! ¡Me pesa en el corazón! Siento como que me pesa. ¿Llego? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No! ¡No vi al detrás! ¡No vi al detrás! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué buen disfac... ¡Mmmor! ¡Ya déjame jugar! ¡Pinch! ¿Y si querés síguela? ¡Sí! ¡No tengo boost! ¡Estamos! ¡Ya no me siento carriado! ¡Uuu! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Oh! ¡No quiero llegar! ¿Tú quieres toquecito para arriba? ¡Oh! 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 ¡Es que no necesita la de Mimurf! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no tengo carri! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tengo carri! ¡Ya lo quiero carriar yo! ¡Ja! ¡No! Recarremos a Nemur para ahora. Un poquito. Hacemos otro. Tú una, yo una. ¿Va? A ver, en la siguiente me toca. Sí, sí, sí. Bueno. Me quedaba incómodo. ¿Ya? ¿Sí? Ah, Robo Bus. Robo Bus. ¿Tú puedes? ¡Qué buena! ¿Tú puedes? ¡Oh! Casi. El tiro de tu vida. Va para arriba. Si no la tocan, entra. ¡Oh! ¡La roba! ¡Qué buena! No te la robé. El tipo iba a tirar. Mira, saltó el tipo. Nah, pero ya no llegaba. Mira, me ha robado. ¿Qué ibas a ver? Yo fui a segurar el gol. ¡Ahí estamos! ¿Ya llegas? Uy, me la quito el otro. ¿Tú ya? ¿Sube? Uy, llega a subir y desde acá la meto. ¿Sí? Sí. Te hubiera estado acomodado. Ese es gol. No, entra. ¡Oh, rayos! ¿La clavos? ¡Meto! Sí, la meto. ¡No! La saqué. ¡Qué mala! ¿Cuál? ¡Qué buen día! ¡Cuálito! ¡Cuálito! ¡Ahí estamos! ¡Qué buena velocidad! Bueno. ¿Sueles al otro ahí? ¿Saltas tú? ¡No! ¡Qué buen redirect! ¡No entra! No llego. ¡No! ¡Se la pasé! ¡Oh! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Gracias! Es que así era, así era. Dos rayos. Me perdonó la vida. ¿Cómo pasó eso? ¿Crusala? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué guayos están haciendo! No sé. ¡Y se bompean! Comentarios en el video. ¿Esto es GC? Sí, pero no. Ya la está trablando ese vato. Ya está. GG. Buena partida. No, pero ya mejor dejo de meter goles, ¿no? Sí llego, sí llego, sí. ¡Japón! ¡No! ¡Qué rayos! ¡Es esto! ¡Pum! ¡Ay, no me está riendo! ¡Ojo! ¡Uuuh! La clavé súper fea, o sea... ¡What! ¡Bang! ¡Chistias! Sí la reventé, ¿eh? Como... Un poquito. ¡Estás enojado! ¿Tel mero pase? ¡No! ¿Qué tal pase? ¡Pase! ¡Reviéntala! ¡Pum! ¡Qué buena! ¿Estás haciendo freestyle? ¡No llegué! ¿Tú ya? ¿Se lo tapo? ¡Pium! ¿Derecha? ¡Tel mero chase! ¡No hay pase! ¡Mira! ¡Solamente quiero marcar puntos para dejarme atrás! ¿Me lo tapo? ¡¿Por qué me lo tapo?! ¡No! ¡Tenía el ceiling ya! ¡No! ¡Perdón! ¡Lip te hago le de ese! ¡Me quita los clips! ¡Adiós a los clips de mí! ¡Ahí está! ¡Mesa! 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 ¡Qué cerca! ¡Vamos a ver si le doy! ¡No! ¡No no llega! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡No! ¡Yo la quería! ¡Yo también la quería! ¡Ay! ¡Qué bueno! Me voy a meter un gran pinche ahí Pero te vi ahí con ganas Gol O sí A ver, cuando Mystic dice que es gol Es gol Es que se Ya había salido, casi casi Mira, mira, este chico de esa GC Desbloqueas una mecánica que se llama control mental Exacto, sí, sí, sí Te hace cuenta que yo todavía no Ya soy GC No, no sé cómo lo hiciste Fake Si quieres bajar No es que quiera Pero tengo que Gracias por la pelota Donk Easy peasy Robándose la Nemur Déjame ser el carry Quítate Quítate Ahí ya quería llegar Pero nada, estaba muy lajas todavía Vas Venga No, fallé Hice backflip El karma me está llegando No, la verdad es que no había resultado ahí Lo hice por diversión Para el video, ya saben Sí, sí, sí Entretenimiento La fallé de propósito No es que sea malo Dice que estás presente en el stream 100% skill No suerte Ojo, ¿te estuve a GC? Puede ser Nada más no hay que ser la de tintas y perder esa partida ¿Hoy? Yo creo que uno de esos es champion 2 El Aje Ah, ya lo vi 900 puntos trae Me sirve Y falta de humildad Ganándole a rangos menores ¿Gol? Uh Me quedé estancado en el hook ¿No que cuando metes gol es gol? Que cuando dices que va a ser gol es gol Es que esta vez lo dije con un acento diferente Depende el acento Buena 4-0 Sí Ahí está Ya se rindieron Nemur Toca la trompeta Toca el tambor Trae el violín Se llega a GC ¿Puede ser? ¿Que no suba? Ah, sí Ya te dieron A 1100 Soy a 1100 Soy a 1100 Y Mystic tiene el GC Uh Es ahí Hasta más puntos que yo tiene Ahí está Cargamos Cargamos chat ¡Gracias! 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 ¡Gracias!